¡Viene a cuadrar King White! ¡Partida! ¡Val para King White! ¡Ella cayó el dineto del caballo King White en el clásico cañonero 2012! ¡Viene el de Chiné por el centro de la cancha y el caballo Dancing Star a pelear por el primer lugar! Mientras tanto estaba quedándose ahora en el tercero caballo Prince Wizard y el último lugar es para el número uno Grand Champion el de Chiné está tomando la punta y domina ahora por cuerpo y medio Prince Wizard corre en el segundo en el tercero afuera el caballo Dancing Star y sigue en el último Grand Champion van en 23-2 los primeros 400 el de Chiné está dominando el clásico cañonero 2012 en el segundo a cuerpo y medio anda el caballo Prince Wizard en el tercero está avanzando afuera Dancing Star mientras tanto sigue muy lejos Grand Champion en el último lugar la prueba sometida a observación están pasando los 846-4 el de Chiné está dominando por dos cuerpos la carrera el caballo Dancing Star sigue en el segundo lugar en el tercero está avanzando por dentro el caballo Prince Wizard y sigue último Grand Champion el de Chiné ahora con dos cuerpos cuando vienen a la última curva el de Chiné adelante mientras tanto ataca para el segundo por dentro Prince Wizard cuando entran en la recta final el de Chiné está dominando en uno 11-1 los 1200 comienza a tomar ventaja en la punta el de Chiné allá cayó el jinete del número 1 Grand Champion el caballo se lesionó el de Chiné le pone nombre al clásico cañonero 2012 muy fácil galopando el caballo el de Chiné les ganó el clásico cañonero el de Chiné el de Juan Carlos Ávila segundo Dancing Star el tercero para Prince Wizard cayó allá el jinete Santiago González de Grand Champion y también cayó en la partida el jinete de Sarmiento de King White y también cayó en la partida el de Chiné lo que se lesia le sigue a mi saludo y se lesia lo que se lesia